¡Suscríbete al canal! Y la verdad que sí, pero me gusta, me encanta la casa, me gusta que haya siempre flores, no me pueden faltar flores en mi casa, me encantan, me parece que dan alegría, que esté todo impecable, ordenado, soy muy ordenada también. Ah, ordenada también, muy. De Pisis sos, ¿no? De Pisis, el Pisis es ordenado, es verdad. Y Pablo es desordenado, así que la verdad que parece que nos llevamos bien por eso. Y bueno, siempre los polos, ¿viste? Claro, ¿viste? Él siempre junta madriguera, le digo yo, de cosas. Haces un madriguera y yo tengo que ir juntando todo. O sea, ama de casa total. Bueno, entonces a Cayetano y García acá lo tenía, qué divino, me encanta eso. Bueno, es verdad que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!